Bueno, los tiempos y las dinámicas, como les comentaba, la mayor parte del tiempo quiero que dediquemos a actividad en grupo y a presentación, a discusión general de los resultados. Entonces, en los primeros 15 minutos, quizá va a ser un poquito más porque empezamos un poquito después, pero es la bienvenida a la introducción. Después vamos a tener 50 minutos de actividad en grupo. Vamos a dividirnos en siete grupos diferentes. Ahí me está ayudando también a Clarisa. Vamos a dividirnos en siete grupos diferentes. Cada grupo va a estar asignado una práctica docente. Después vamos a tener tres minutos por grupo donde se van a presentar los resultados, donde ustedes por grupo podrían elegir un moderador o una moderadora para presentar los resultados. Y después creo que es una parte también bastante importante, discusión general de los resultados entre todos, con algunas preguntas, con comentarios y con un poco de guía acá también de mi parte. Ustedes han visto en el documento que les enviamos también la descripción de hoy día. Entonces, no quiero que sea tan nuevo lo que les comento. Y el principal objetivo de hoy día del taller es en base a lo que ustedes vieron en el MOOC en la semana 5, que es el modelo Gold Standard PBL, que también se lo enviamos los dos PDFs para refrescar un poco la memoria. El objetivo hoy día es trabajar principalmente en cómo referir las prácticas del modelo Gold Standard PBL a la enseñanza 100% indígena. ¿Cómo podemos transferir cada una de esas prácticas que nos dice el modelo Gold Standard, que son las prácticas que nos van a llevar el éxito en esa metodología? ¿Cómo podemos entonces aplicarlo? También discutir e identificar el nivel de complejidad de la actividad que estamos haciendo, que es tan complejo, tan fácil, es hacer esa, buscar estrategias para esa transferencia y después discutir la experiencia del taller. ¿Les parece bien? ¿Está claro? Súper claro. Súper. Me alegro. Así que quiero empezar comentándoles entonces cómo será la actividad en grupo. Para eso voy a pedir a Clarissa que les comparta un enlace en el chat del Google Drive que les quiero compartir los documentos que van a ser utilizados para hoy día en nuestra actividad. A ver, voy a intentar cambiar aquí. Me dicen si ustedes pueden también ver acá. Voy a estar mirando en otras pantallas, por eso quizá no les estoy mirando directo a la cámara. ¿Ustedes pueden ver mi carpeta Drive? Sí. Sí. Sí, es Drive. Perfecto. ¿Ustedes pueden acceder a él? Sí, también. Sí. Perfecto. A ver, déjame ver cómo... No mucho. Se ven las letritas muy chiquititas. Ya, y yo voy a aumentar acá en ese momento. ¿Pueden mandar el enlace por el chat, por favor? ¿Está en el chat? No lo veo. ¿Pueden ver en el chat? ¿Lo recibieron? No, yo tampoco veo el enlace en el chat. ¿Está el enlace en el chat? No, no está. Perdón, está en privado porque yo le había escrito a... A ver, un momento. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo ven. Me llegó solo a mí porque yo le había escrito antes a la moderadora. Sí, sí, de verdad. Lo siento mucho. Sí. Aquí está. Ahí está. Ahora sí lo tenemos. Gracias. Perfecto. Muy bien. Uh, acá se me está cambiando. Así que en ese enlace, en esa carpeta, van a encontrar los mismos... Ah, no sé que... Hay alguien que está con el micrófono abierto, pero no... Ay, perfecto. Ah, acá van a ver los dos documentos que les enviamos ya anteriormente para volver a leer antes y volver a conectarse un poquito con el concepto del modelo GOAT Standard. Esos dos están acá también para ustedes si es que necesitan retomar a revisarlos otra vez. Cada grupo, como les comentaba, vamos a tener siete grupos diferentes y esos grupos los intentamos montar de la forma más multidisciplinaria posible, con diferentes disciplinas y diferentes universidades. Entonces, ustedes van a tener seguramente, mínimamente tres disciplinas, a veces cuatro disciplinas diferentes, y van a tener las tres universidades en cada grupo. ¿Ya? Así fue como intentamos para de verdad tener una experiencia aún más enriquecedora y bastante heterogénea. ¿Ya? Esa es la idea de los grupos. Entonces, en cada una de las prácticas basadas en el modelo GOAT Standard PBL, planificar y diseñar, alinear con los estándares, y por así vamos, van a tener una guía. ¿Pueden ver la guía? Ya. Entonces, perfecto. Y podemos verla. Bueno, gracias. Así que, acá, el grupo uno, por ejemplo, va a estar asignado a la práctica planificar y diseñar. Es decir, las actividades que proponemos es que, primeramente, obviamente se presentan muy rápidamente, cuando estén en el breakout form, que se nos vamos a enviar, ustedes ya deben estar acostumbrados bastante, cuando estén en su grupo, ¿no? De cuatro o cinco personas, van a presentarse con su nombre, universidad, la disciplina que dictan, y si ya utilizaron, utilizan el método de aprendizaje basado en proyectos, sería importante también tener un moderador o una moderadora para la discusión. Es muy importante que ustedes solo entren, cada grupo, en su propio doc, porque después pueden editar acá, y así no hay problema para que personas de otro grupo estén entrando. Son las mismas actividades, igualmente, para cada grupo. La única cosa que es diferente es que acá, la actividad dos, que la pongo como opcional, por si acaso ustedes quieren revisar los videos, porque hay tiempo, les voy a dar 50 minutos para esa actividad. Si quieren juntos revisar el video del Gold Standard PBL y el video de su práctica, 15 casos de la Planificar y Diseñar, es la práctica que tiene un video más largo, pero la mayoría de los videos, por ejemplo, son más cortos también, son de tres a cuatro minutos, como por ejemplo acá, si vemos, en alinear con los estándares, tenemos, por ejemplo, ya dos minutos de veintiocho, por ejemplo. Lo importante es que se presenten, y la actividad dos es opcional. Pueden revisar esos videos antes, individualmente, o juntos con su moderador, compartiendo la pantalla, y pueden revisar juntos esos videos para refrescar la memoria. Y la actividad más importante, que es la discusión en grupo, es que identifiquen tres elementos prioritarios relacionados a esa práctica docente y que discutan acerca de cómo transferir cada elemento elegido a la enseñanza 100% en línea. Ya, si no tengo la opción de hacer libre, no tengo que hacerlo solo en línea, ¿cómo podría hacer esa transferencia? Entonces, acá van a nombrar los elementos. Obviamente pueden poner mucho más, pero para presentar, vamos a presentar los top tres. ¿Cuál estrategia utilizaría? Puede ser cuál estrategia utilizaría videos, o utilizaría un método, una herramienta, por ejemplo, las herramientas que ustedes ya han aprendido, alguna herramienta en línea, una estrategia que pueda involucrar un método, un approach, una herramienta, y por qué, y por qué lo harían, por qué eligieron a esa estrategia. Está claro hasta ahora, me pueden poner un ok ahí, si algo no está claro, por favor me avisen. Y al final, la actividad, después de esos 50 minutos, cada grupo va a tener tres minutos, y para eso voy a ser bastante estricta, para que tengamos tiempo de discutir. La idea es que cada grupo tenga tres minutos para presentar sus elementos prioritarios. Es decir, un minuto por línea, un minuto por elemento, y presentar. Y cuando tengamos toda la presentación cerrada, el modelo, todas las siete, vamos a empezar la discusión. ¿Les parece? ¿Bien? Perfecto. Perfecto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Está claro. Perfecto. Ahora yo no los veo, déjame ver porque me aparece ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a pedir que Clarisa los ponga en los breakout rooms. Vamos a hacer siete grupos. Yo también voy a estar entrando en los grupos para preguntar si está todo bien durante el proceso. Y si ustedes tienen alguna duda o pueden escribir a mí o pedir que yo venga al breakout room para que pueda auxiliar en alguna pregunta. Y por último, ustedes van a ser avisados dos minutos antes de regresar para que puedan terminar la discusión, pero automáticamente es una, van a venir automáticamente de regreso a la sala oficial. Entonces, puede ser que cuando les aparezcan los 120 segundos o aquí pueden cerrar y no les quedan cortos. Pueden utilizar ese mismo documento u otros si quieren para presentar otra herramienta colaborativa o pueden poner directamente ahí para presentar sus resultados. ¿Vale? ¿Cómo estamos? ¿Animados para la actividad? ¿Qué les parece? Bien. Muy animados. Me alegro, Olivia. Así que, bueno, pido entonces a Clarice que les puedan ahora ponerle los grupos y nos vamos a ver en 50 minutos más. Bienvenidos y bienvenidas otra vez juntos. Espero que haya sido interesante. Pude ver algunas discusiones de algunos grupos. Me pareció bastante interesante y ahora estoy súper entusiasmada porque son las 3 y 4, bueno, 3 y 16, para que empezamos a escuchar los resultados de los grupos. Voy a poner acá en mi pantalla una alarma de Google que ustedes deben conocer ya porque por casualidad mi add in the PowerPoint, para que sepan, hay un add on the PowerPoint que lo pueden poner en diapositivas directamente, timers, para la presentación de los alumnos, pero no está funcionando en mi hoy día. Entonces, para que veamos que a veces funcionan las cosas, a veces no funcionan. Todos sabemos, así que voy a poner el timer acá. Y les voy a dar la palabra entonces al grupo 1, se les parece, que empecemos ya 1, 2, hasta el 7, para que empiecen a compartir, pueden compartir pantalla y pueden empezar con su presentación. Muchas gracias. Como introducción, nos demoramos bastante en poder hacer el ejercicio, sobre todo porque nos quedamos discutiendo respecto de lo dificultoso que es a la adaptación del aprendizaje basado en proyectos a lo virtual. Porque además, justo coincidía que alguno de los docentes que estábamos utilizaba esta metodología, pero desde lo presencial. Ya sea con agricultores, con prácticas comunitarias, no obstante, tratamos de hacer una bajada o una relación con lo virtual. Y el primer elemento que identificábamos como relevante tiene que ver con el aprendizaje autónomo de los y los estudiantes. Y para eso, las estrategias que buscábamos o pensábamos tenían que ver con poder realizar preguntas y para que los estudiantes puedan realizar preguntas hay que motivarlos. y para poder motivarlos pensábamos en distintas herramientas visuales como video, fotografías, quizás que permitan detonar o incentivar el interés de los distintos estudiantes y complementarlos con herramientas como Cajut, Menti, y además que ellos también a partir de estos ejercicios que vayan realizando que puedan devolver estos mismos aprendizajes en videos, que puedan hacer quizás videos cortos dando cuenta de estos ejercicios, esta información que van identificando. Pensando que una de las grandes limitaciones que identificábamos era que por la conectividad o por la misma disposición a veces de los estudiantes no es muy fácil la interacción, generalmente son puras cámaras apagadas, por lo tanto que ellos puedan grabar quizás sería interesante para que se puedan motivar y se puedan también mostrar. Otro elemento también que identificábamos tenía que ver con la interacción, no solamente la interacción entre los estudiantes sino que con la comunidad o a quienes van dirigidos estos proyectos y para eso identificábamos como estrategia las reuniones por Zoom, por Meet, los llamados telefónicos con los agricultores, con los dirigentes y dirigentes de las comunidades y porque justamente la interacción es lo que facilita y que se pueda identificar un tema atractivo para que se pueda generar el proyecto. Porque si no pierde sentido solamente que sea un proyecto académico y no tenga algún tipo de impacto o beneficio para las comunidades o agrupaciones. Y también relacionado con eso el poder asegurar la disponibilidad de la información para los estudiantes, un poco prepararles el camino, que no sea un camino a cero, sino que puedan tener un conocimiento previo y para eso conocer distintas herramientas en las cuales los estudiantes tienen posibilidad de interactuar, como las bibliotecas digitales, por ejemplo. También preparar el contacto previo de los docentes con las distintas agrupaciones o organizaciones con las cuales se va a elaborar ese proyecto, esa interacción. Eso. Perfecto. Súper. Muy bien. Gracias. Sí, es un hecho que cuando pensamos en proyectos muy aplicados es un desafío pensar cuál sería ahora la aplicación si la verdad era muy práctica, era muy de contacto y ese es el desafío. Como comentaba con el grupo acá por ejemplo la escuela de nutrición tenían ejercicios prácticos con los alumnos que antes se hacían en laboratorio y encontraron formas de hacerlo más sencillamente en la casa. Entonces hay que planificarlo antes que por ejemplo que necesita tener manzanas, plátanos, tienen que tener ciertos instrumentos y hacer ciertos ejercicios prácticos en la casa y subir protocolos con los resultados por ejemplo. Entonces es muy importante eso, ¿no? ¿Cuál sería la aplicación? Y quizá la conexión con el mundo real o la aplicación va a ser un poco diferente en ese contexto hay que buscar pero bien. Gracias. No voy a extenderme mucho. El grupo dos por favor. ¿Voy yo? ¿No parece? ¿Súper? Nuestro grupo se dedicó a ver el segundo elemento que tiene que ver con el logro de criterios y de estándares y en realidad tiene que ver no necesariamente en los estándares profesionales sino que los criterios los acuerdos y los criterios de calidad del trabajo y del proyecto. Entonces en general hablamos de rúbricas y esquemas maestros ciertos instrumentos que estén disponibles para los estudiantes para que los puedan mirar y lo puedan acceder de forma continua y que los puedan tener siempre de referencia para mantener los logros alineados a los estándares profesionales y para que los estudiantes siempre puedan ver el nivel de validación y de credibilidad del estándar y del trabajo que están haciendo. En segunda instancia la idea de retroalimentación entre pares es cierto que tengan la capacidad virtualizado de revisar y acceso a los procesos y los productos de otros equipos por la URL de los proyectos o del software que nosotros que estemos utilizando y eso les va a dar el acceso a la solución de otros la capacidad de retroalimentar y la capacidad de evaluar soluciones a problemas similares. Y si estamos todavía con la idea de los estándares y los criterios el seguimiento de los hitos y de las planificaciones se pueden hacer a través de carpeta compartida común uso de software de Trello o Sana Teams lo que sea y las presentaciones o los chequeos para el resto de la gente en términos de plenario se pueden hacer en videos cortos en PPT o cosas por ese estilo que les da a los estudiantes capacidad o sea obtener la retroalimentación para encender su capacidad de autorregulación y mejorar cosas. En ese sentido Olillo nos pidió que presentáramos más o menos un ejemplo en segundos que es esto es un Trello esto es el grupo todos los grupos de trabajo de una asignatura ¿cierto? Entonces ellos pueden entrar a cada uno de estos grupos y saber qué es lo que están haciendo y además en cada uno de los grupos están los estudiantes y están los profesores metidos ahí ¿cierto? para que puedan acceder a la información y pueden hacer un seguimiento de en qué momento están trabajando los estudiantes qué preguntas se están haciendo qué material están armando y eso implica ¿cierto? todos los procesos de discusión y de cosas que están ellos trabajando entonces lo que ellos aportan lo que preguntan lo que discuten y cosas por ese estilo y esto debería y está accesible al resto de los grupos también si es que es necesario que ellos vayan a ver cómo resolvieron sus compañeros algo que les puede llegar a servir para la mejora perfecto gracias Tatiana ¿puedo mirar ahí otra vez el documento? súper interesante y como ustedes tienen experiencia ¿cómo harían el peer evaluation o el peer review online? ¿o ya lo hicieron? ¿tienen alguna experiencia acá hay alguna forma que la utilizamos la evaluación por pares ¿lo utilizarían en documentos compartidos? ¿hay que revisar? ¿cómo lo el nivel de sofisticación siempre depende de la alfabetización del grupo ¿cierto? dentro de todo nosotros sabemos que lo podemos hacer de forma simple en un documento compartido pero también podemos ocupar otro tipo de sistemas que incluso que les vayan dando baches o les vayan dando insignia a los estudiantes dependiendo de la participación de la consistencia ¿cierto? y cosas por ese entiendo se puede hacer en Moodle ¿no es cierto? sí se puede hacer en Moodle creo que se puede hacer como hicimos en el MOOC exacto se puede hacer de la forma más sencilla eso como como han dicho acá también hemos probado con el Moodle por ejemplo después de una presentación hay algunas preguntas y se responde un pool de preguntas y se hace automáticamente la evaluación si es algo más profundo también se puede dar las pautas de esa evaluación pero funciona bastante bien ¿no? y el Trello también lo utilizamos bastante acá y nos ha resultado bastante bien y lo otro se puede hacer a través de Microsoft Blackboard y puedes hacerlo a través de Posit perfecto hay muchas formas de hacer ¿no? y es interesante ver cómo podríamos traspasarlas online de la manera más simple hasta la más sofisticada pensando que herramientas que ya conocen ya tienen en mente ya tienen utilizado otros profesores ya utilizaron y funcionó muy bien que uno puede hacer también esa prueba y eso también estamos intercambiando acá bastante dentro de nuestra universidad algunas prácticas que no han funcionado otras que no han funcionado tan bien para que el otro ya no tenga que pasar por el mismo camino tortuoso por así decir a veces perfecto muchas gracias grupo 3 comparto pantalla un segundito ya a nosotros como grupo nos tocó con Danilo y con Tatiana analizar cómo generar cultura y para eso establecimos varios elementos primero evaluación entre pares que ya lo mencionaron anteriormente pero desde el punto de vista de la cultura para promover el compromiso de los estudiantes como generando una rúbrica compartida junto con ellos tanto para la evaluación en pares como la evaluación y la evaluación otro elemento que nosotros vimos fue distribución de grupos considerando la participación de hombres y mujeres de forma equilibrada para fomentar la participación de estos y que se puedan compartir las visiones armar grupos de trabajo donde se contempla la participación de hombres y mujeres y no usar grupos aleatorios en tercer elemento que colocamos fue habilitar entornos colaborativos basados en tecnología con la metáfora de la distribución de la sala o del mobiliario en el aula ya sea utilizando foros aplicaciones comunicativas documentos gestión de grupo de trabajo distribución de trabajo ¿para qué? para estimular el trabajo colaborativo y la comunicación que es importante hacerlo en entornos virtuales mediante el uso de tecnología tenemos unos pocos más y como lo estoy hablando rápido voy a seguir definir normas de equipo roles y responsabilidades establecer las normas en conjunto con los estudiantes para el desarrollo del proyecto estas normas serán públicas para todo el curso promoviendo el respeto la responsabilidad entre otros y además el establecimiento de roles dará claridad a los integrantes de cada equipo entre sus funciones y tareas propiciar el conocimiento entre los estudiantes de los equipos que se conozcan entre ellos ya sea a través de declaración de perfiles de la comunicación entre pares ¿para qué? para que conozcan sus fortalezas y debilidad y puedan garantizar una cultura de colaboración entre ellos y reuniones de grupos guiadas a través de también lo mencionaron anteriormente como el trelo pero nosotros lo vimos desde el punto de vista de un trabajo como en equipo desde el punto de vista de la cultura de fomentar ese trabajo eso perfecto muy bien y te faltaban 38 segundos ahora muy bien muchas gracias sí yo creo que es interesante los puntos muchas veces van a ver que las prácticas tienen como se confunden tienen límites como a veces que se traspasan interesantes los puntos por ejemplo ¿cómo empezar una aula online donde se quiere hablar de la cultura? ¿cómo yo haría? ¿cómo yo presentaría la cultura? ¿cómo yo haría también lo que todos los puntos ¿cómo aseguraría que se pudieran asegurar toda esa parte de cultura que ustedes comentan? todos si es parte de colaboración ¿cómo fomentarlo? ¿cómo establecerla? ¿cómo dar voz al estudiante? ¿no? en esos entornos es muy importante todo lo que comentaron y cómo hacerlo online ¿no? hacerlo a veces de forma síncrona después volverla a ella de forma síncrona eso también es bastante importante pensarlo ¿no? en el tema de general cultura que es súper importante presencialmente pero online es más difícil muchas de esas prácticas son más difíciles ¿no? de asegurarlas durante todo el proceso así que muchas muchas gracias acá por ejemplo un ejemplo a veces hacemos que por ejemplo una parte de que ellos dicen de introducir que se conozcan a veces utilizamos que se presenten en video antes de la clase se presenten en un video de dos minutos tres cosas sobre ellos que quieran compartir entonces en el aula ya fue súper interesante otro día que descubrí que uno de los alumnos ha jugado voleibol profesional en el equipo de Austria nacional y el otro o sea hay muchas cosas que y uno va preguntando y se van se van afietando cosas que parece que son simples pero se van creando esa social presence esa presencia social online no como el community of inquiries no sé si conocen ese framework se llama en inglés community of inquiry después le voy a poner acá en el chat que habla mucho de eso cómo tener la presencia social cognitiva del concepto y del profesor para crear un entorno online una experiencia online bastante exitosa después le voy a compartir acá un poquito grupo 4 por favor nosotros somos el grupo 4 voy a compartir mi pantalla compartiendo gestionar actividades ¿cierto? gestionar actividades sí bueno aquí destacar primero el diálogo que nosotros tuvimos como colegas y destacar que la cultura es muy importante a la hora de desarrollar este tipo de aprendizaje basado en proyectos nosotros diagnosticamos que en este tipo de actividades cuando nosotros gestionamos este tipo de proyectos el trabajo colaborativo es primordial este trabajo colaborativo se da de manera individual o en equipo en donde la autorregulación es muy importante y aquí yo voy a plantear algunas preguntas se han dado cuenta que los estudiantes no todos en realidad algunos estudiantes tienen problemas de entregar ciertos trabajos en la fecha estipulada por el profesor o aquellos profesores que lideran trabajos de tesis se han dado cuenta que algunos estudiantes tienen problemas para entregar ese tipo de trabajo o ese tipo de proyectos bueno es precisamente porque la cultura no está debidamente desarrollada en los profesores ni en los estudiantes y esta fue la dinámica que nosotros estuvimos discutiendo y fue muy importante también destacarla bueno y en base a eso nosotros pudimos delinear ciertas cosas centrales en este tipo de aprendizaje basado en proyectos como nosotros podemos gestionar las actividades para que los estudiantes puedan llegar a la meta final nosotros denominamos el primer punto como encauzar el rumbo y aquí es importante el monitoreo por parte del docente recordando siempre retomar la discusión previa en la asignatura y como justificación los estudiantes así no pierden el norte del como punto número dos destacamos el liderazgo del docente que debe dar importancia en su discurso enfatizando incluso gesticulaciones los verbos más importantes todo a fin de posicionar al estudiante o guiar al estudiante de manera adecuada a veces los estudiantes prestan más atención a las gesticulaciones como profesor que uno tiene y en base a eso ellos logran captar la importancia de cierta actividad la importancia de por qué están haciendo un trabajo en particular bueno ahí di la justificación y como punto número tres también tenemos lo que había mencionado al principio y me parece lo más importante aquí destacar crear la cultura en el estudiantado y también en los docentes y cómo poder hacer esto desde el primer año algunos estudiantes algunos profesores que ya han desarrollado esta metodología se encuentran con el obstáculo cierto de que los estudiantes ven esta metodología como algo muy extraño veo el chat que se asoma de somas entonces eso es un elemento importante a destacar generar la cultura en el profesorado cosa que no sea el profesor como el patito feo cierto de de la carrera que está haciendo algo diferente ya entonces y bueno ahí también acabo de dar la justificación creo que ahí estoy bien con el tema gracias veo que la cultura fue bastante discutida y también la parte de gestión a la actividad que claro antes hay que tener bastante clara la cultura para después saber exactamente cómo voy a organizar las tareas cómo voy a definir los plazos qué herramientas voy a usar y eso también es importante cómo hago ese liderazgo ahora en línea porque es tan diferente estar en el aula y tener la corporalidad y tener el espacio físico también y tener como dijiste también usar la oratoria y si todo está con la cámara apagada cómo tener el report cómo entender cómo hacer ese liderazgo online también y cómo utilizarlo cómo hacer ese seguimiento es bastante difícil pensarlo a veces cuando pensamos en el mensaje pasado por ahí pero no quiero extenderme porque si no no voy a escuchar a todos por favor por posible muy brevemente nos costó bastante hacer la actividad porque nos tocó un tema que es muy amplio que es el andamiaje y aquí había la primera cosa que discutimos que es tremendamente difícil para nosotros como profesores que no trabajamos en equipo hacer que la gente trabaje en equipo esa es la primera diferencia cómo enseñamos algo que no sabemos que no aplicamos entonces una reflexión de la importancia de la planificación de la clase de la experiencia hablamos dentro del andamiaje lo importante de tener estrategias efectivas y la parte de la evaluación que es la parte donde había hablado particularmente que la cual me puedo extender un poquitito más y discúlpenme si no capturo todo lo que se habló en la reunión hablamos de la esencialmente la parte de la evaluación dos aspectos un aspecto que tiene que ver con la evaluación del proceso o sea y ahí compartí con los de los de mi grupo la experiencia que tengo con el uso de actas dialógicas que son actas particulares donde se verifica el aprendizaje en los distintos avances digamos entonces hay un modelo de cómo debería funcionar bien el trabajo en equipo que es el modelo de Johnson & Johnson y de alguna forma con eso hemos trabajado para desarrollar esa cosa y también lo puedo compartir con ustedes para que vean lo que es un acta dialógica que ha funcionado que es monitoreo de alguna manera y la otra cosa es una encuesta de pares que se llama una evaluación de no sé si en 360 grados pero la idea es que la opinión de todos matice cuánto el estudiante trabajó en el equipo que es una temática no menor porque a veces hay gente que descansa en el trabajo de otro y es una temática que de alguna forma se trata de poner a la vista a través de una encuesta de pares que también se desarrolló bajo una rúbrica del país vasco de una universidad de ahí donde encontramos algún detalle sobre eso no sé si los demás tienen algo más que contar pero yo lamentablemente no puedo hablar sino desde mi experiencia yo creo que es la única forma auténtica de hablar gracias gracias es súper importante el andar en viaje y online mi experiencia es que es aún más difícil entender dónde creo o sea en la planificación desde la planificación ya pensar dónde creo que podrían tener problemas con esos contenidos dónde yo por ejemplo puedo tener materiales adicionales dónde yo puedo por ejemplo hacer preguntas en qué partes de los proyectos son súper importantes de que yo esté segura de que ellos y ellas saben de acá pasamos para allá tienen que saber eso para pasar para el próximo paso y ahí se puede hacer con pools de preguntas se pueden hacer con simplemente preguntando abiertamente disculpa que el timer acaba ahora y ahora una experiencia que he tenido online hasta con los con el MOOC por ejemplo que es muy interesante si uno presenta una actividad o habla de un contexto por video puede mirar la estadística cuántas veces dónde más paran el video dónde más tiene dificultad repiten eso también puede ser una herramienta donde mirar ok acá quizá puede indicar un punto donde yo puedo hacer una pregunta por ejemplo desde mi experiencia pero es más bastante más desafiador desafiante desafiador gracias desafiante hacerlo online pero bastante herramientas para hacer esa andamiaje donde podemos utilizar videos podemos utilizar podcast podemos utilizar todo lo que la evaluación por pares preguntas bueno gracias gracias ¿Línea? sí ¿Línea? sí ¿me escuchas? sí también estábamos trabajando en el mismo grupo y una de las cosas que en algún momento pensamos tenía que ver con generar por ejemplo lluvias de ideas al inicio de los procesos en el sentido de pensar también en las experiencias previas de los antes desde la experiencia por ejemplo en proyectos pero también desde experiencia en las temáticas a trabajar porque también a veces hay cursos donde la temática a trabajar también es súper amplia sería también una buena idea claro claro es como en el contexto todo si pensamos en gestionar actividades cuáles serían las actividades iniciales esa sería por ejemplo es un brainstorming muy utilizado en un principio de proyecto para co-crear también con los estudiantes para entender lo que ellos ya saben lo que ellos no saben también aquí por ejemplo yo he hecho algunas veces un simple spool de cosas muy puntuales que son súper importantes y le pregunto y hago por Mentimeter por ejemplo herramientas X de gestión de proyectos quién ya ha utilizado quién no ha utilizado y después de ahí empiezo a entender y hacer preguntas más puntuales y entender un poco dónde podemos movernos pero me parece muy bien también hacer ese tipo de pre-assessment de pre-assessment Gracias a veces se me van un poco muchas gracias no perfecto Gracias Grupo 6 Gracias Grupo 6 por acá Giovanna compañera ahí está eso voy a compartir pantalla ya a nosotros nos correspondió dentro de este trabajo en relación a la BP lo que corresponde a evaluar los aprendizajes entonces consideramos en este punto ¿se escucha bien? Muy bien ya consideramos en este punto abarcar tres elementos que corresponden al aprendizaje pasar un proyecto que es el trabajo en equipo evaluación de los contenidos y la capacidad de resolución del problema entonces para poder evaluar lo que es el trabajo en equipo decidimos realizar un mapa conceptual colaborativo utilizando aplicaciones por ejemplo que pueden ser como Google Docs una pizarra colaborativa Google MindMeister y entre eso lo que nosotros pretendemos es permitir en el fondo y ver si existe realmente una comprensión de los contenidos de lo aprendido es algo más lúdico para aprender y también se evalúa la participación como equipo entonces estamos abarcando estos puntos en una primera instancia luego como segundo elemento la evaluación de los contenidos pensamos en un foro de discusión que se puede alojar sabemos en plataformas como Moodle o Blackboard entre otras pero la idea pensamos que fuera un foro distinto donde quizás podría ser un foro por medio perdón de videos hay una aplicación Flipkid que habló uno de mis compañeros del grupo también y dentro de esto también incorporar una rúbrica de evaluación la idea de esto es para poder justificar o identificar más bien elementos claves que permitan evaluar estos mismos contenidos que están en el foro donde se genera este debate que si nosotros lo pensamos en la presencialidad se podría hacer un debate una discusión pero lo bueno es que el foro permite que esto se pueda hacer también de una forma online y podemos también innovar un poquitito utilizar algunas estrategias como más entretenidas y por último para la resolución de problemas decidimos realizar un estudio de caso trabajándolo a través por ejemplo de una plataforma en OneDrive Google Drive Google Docs y por supuesto como esto también se basa en este tipo de aprendizaje el profesor siempre va a estar ahí como asesorando todo este proceso del estudio de caso y obvio que esto permite que el estudiante se acerque más a la realidad se le enfoca más a lo que él está viviendo ¿cierto? a contextos más reales y por otro lado también fomenta la reflexión y todo esto se puede hacer perfectamente en plataforma online se puede hacer en equipo de manera individual entonces podemos ir abordando todos los puntos a la hora de evaluar esa fue como la discusión que tuvimos como equipo gracias gracias también muy bien yo no voy a comentar porque quiero escuchar el grupo 7 antes que termine pero muy bien gracias ya hacemos una discusión general gracias grupo 7 comprometer y preparar gracias exactamente nos tocó trabajar ahí tres personas estuvo Fredna Riquelme de la Universidad de Chile matemática para ingeniería Carolina Benavides de la Universidad de Santiago ciencias de la tierra y geología y yo Universidad de Santiago también en disciplinas de desarrollo tecnológico innovación y economía en general respecto a la respuesta de de si hemos utilizado el método del del AVP en su gran mayoría dijimos que sí que lo conocemos y que de una otra manera también se está se está implementando respecto a esta fase que nos tocó que es la última grupo 7 comprometer y preparar eso tiene que ver con cómo se motiva a los estudiantes cómo se les compromete en el desarrollo del proyecto y cómo se les prepara para posteriormente vincularse con el mundo con el mundo real entonces desde ese punto esta fase es un gran desafío en ese sentido y eso nos hace pensar mucho con el perfil de egreso también que tiene la misma universidad la carrera en particular en eso lo discutimos bastante lo conversamos con el fin de poder precisar la estrategia sobre todo lo primero que planteamos es respecto a comprometer a los estudiantes de su aprendizaje aquí la estrategia como lo dice el método es que el docente se transforme en un tutor en un coach en alguien que a los estudiantes y saque lo mejor de ellos diciéndole también cuáles son sus características principales qué es lo positivo que ven ellos que celebre también las victorias que van teniendo en cada uno de los hitos que tiene que tiene el proyecto y esto se hace para que los estudiantes valoricen y se apropien a desarrollar después la segunda etapa tiene que ver con observar y captar las necesidades de la aula principalmente esto está orientado a desarrollar competencias por ejemplo como resiliencia autogestión autoevaluación quizá uno puede echar mano del modelo educativo institucional también de la universidad el sellusage que llamamos y que se valoriza entonces está orientado principalmente en ese sentido aquí se proponen utilizar también comandillas de otros colegas herramientas como Padlet en fin toda la gama de tecnología que se pueden utilizar y ver en qué medidas pueden ser aplicables a lo que se está proponiendo y finalmente la última etapa que es el compromiso esto tiene que ver de una otra manera con cómo se da a conocer el proyecto aquí hablamos nosotros de una institución que es la que en definitiva ha planteado los requerimientos y las necesidades y los estudiantes han trabajado en vista en vista a eso considerando por ejemplo que un primer inicio puede ser hacerle una pregunta una pregunta provocativa una pregunta que sea como una bola de nieve que vaya posteriormente generando conocimiento investigación todo lo que se requiere eso eso es lo que pusimos no sé si mis colegas quieren aportar algo que haya dejado fuera Tatiana o Carolina no está yo creo que lo diste todo porque nos quedaban 15 segundos gracias 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 acá el desafío es de verdad cómo hacerlo en línea ¿no? que los desafíos son bastante grandes en cómo sentir cómo está el aula sentir el compromiso se están ya cómo está su motivación para hacer ese papel de tutor ¿no? y hay unas herramientas bastante importantes e interesantes que se pueden utilizar quería compartir con ustedes la pantalla para tener una discusión vamos a intentar usar una herramienta ya global que sí podemos discutir porque tenemos nueve minutos pero sí pero es tan interesante todo lo que sale del aspecto que era importante conocer acá un poco el grado de dificultad hemos visto que ah no sé por qué me pasa eso disculpa hemos visto que que ha sido mira no ha sido tan simple ¿no? vimos que mira de todos que tenemos 15 personas que pudieron votar acá una encontró que estaba muy sencillo pero la la gran mayoría encontró que sí que la verdad que definir la estrategia para transferencia en línea porque es más fácil que miremos estrategias que podríamos utilizar para generar la cultura pero ¿cómo hacerla en línea? un compañero creo que fue de Mundo que dijo ¿cómo fomentar algo que no sé? que no trabajo en grupo ¿cómo fomentar algo? ¿cómo fomentar o mismos las herramientas? ¿no? a veces tenemos que aprender las herramientas para poder usar y además tenemos que tener un tiempo asignado para que ellos aprendan o que les expliquemos cómo esperamos que utilicen esa herramienta ¿no? eso hemos visto y es importante ver cómo es trabajar en grupos heterogéneos porque el aprendizaje basado en proyectos fomenta mucho también ¿no? ese aprendizaje ese aprendizaje en grupos a veces multidisciplinarios también de diferentes carreras trabajando juntos en un proyecto o con diferentes puntos de vista género entonces para ver que para nosotros también y eso es una experiencia que también podríamos relacionar y empatizar ¿no? con los estudiantes a ver cómo estamos en la hora ¿alguien quiere comentar algo respecto a esas preguntas? brevemente ¿podemos hablar a alguien? ¿sí? si podrías explicar las dos primeras para saber que estamos entendiendo lo mismo cuando hablas por favor a ver cuando hablo de los elementos o sea cuando hablo de los elementos prioritarios ustedes por cada práctica definieron elementos que les parecían prioritarios en establecer esa práctica que eran imprescindibles ¿no? porque hay muchos elementos dentro de una práctica y por ejemplo ¿qué tan difícil fue determinar cuáles son los más importantes y empezar ¿no? o si tengo que trabajar priorizar y en línea a veces tenemos que priorizar algunas prácticas algunas partes de la práctica más que otras que aunque queramos por ejemplo no sé dar la voz al alumno y todo el tiempo quizá no se va a funcionar en ese momento se va a funcionar en un principio o estoy inventando algo acá ¿no? entonces ¿qué tal qué tan importantes eran esos elementos dentro de la práctica genera la cultura bueno primero tengo que definir cuál es la cultura es más importante el elemento es definición después hablar de por ejemplo cómo la voy a fomentar desde la primera aula la voy a crear qué herramientas voy a utilizar y así por delante ¿no? por delante y la estrategia es cómo lo voy a hacer entonces ya elementos definir la cultura ¿cómo lo voy a hacer? voy a hacer un video explicando yo lo que espero que ellos hagan vamos a tener juntos una aula síncrona para definir juntos la cultura siendo que hay una base que yo la pongo y hay otras cosas que vamos juntos a crear por ejemplo esa es otra estrategia ¿no? otra estrategia otra estrategia sería ah pero también la voy a utilizar muchas partes asíncronas y síncronas quiero utilizar un foro para que ellos puedan siempre comentar respecto a los valores y hago un pool por ejemplo para votar los valores por ejemplo entonces eso también sería una estrategia que tiene que ver con la definición el elemento de definición de la cultura ¿me explico? o sea es como un diseño instruccional ¿eso? sí porque todas esas prácticas se puede pensar ¿se puede pensar así? el ejercicio que quería es que pensara en los elementos que tienen que ver con las prácticas sí y en diseño instruccional todo eso va ¿no? tiene que planificar tiene que diseñar tiene que gestionar las actividades exactamente sí perfecto ya exacto eso era y listo perfecto gracias 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 a usted bueno y a ver la otra la otra pregunta era teniendo en cuenta la estrategia que desarrollaron en la actividad ¿no? por ejemplo hablaron algunas estrategias hablaron de algunas herramientas hablaron de algunos métodos que quisieran ¿podrían pensar de qué o de quién depende su éxito mayoritariamente hemos hablado algunos casos por ejemplo recursos tecnológicos tecnológicos de quién depende usar ciertas herramientas de qué depende el éxito de que esa estrategia sea exitosa pueden poner palabras claves acá por ejemplo depende del alumno pueden poner por ejemplo generar la cultura depende del alumno y del profesor ¿no? planificar depende más del profesor pero también puede depender de la institución porque hay cosas que no puedo mover ¿no? qué cosas es importante creo pensar de quién depende el éxito si estoy hablando de un producto público estoy hablando de integrar otros recursos humanos ¿quién esas otras personas también están influenciando el éxito? ¿no? o sea acá mayoritariamente tutor ¿no? profesor acá dicen de estudiante y profesor cohesión 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 me imagino que entre estudiante y docente también es muy importante tener cohesión con la parte institucional me imagino la universidad internet creo que acá hay algunas prácticas y a veces es importante durante el momento que la planificamos pensar de quién depende el éxito si es solo mío si es mío y del estudiante si es mío y del estudiante y de la institución si hay cosas que no están bajo mi control para que yo pueda ya pensar un plan de contingencia un plan B o pensar cómo puedo adecuar ciertas herramientas o ciertas estrategias tiempo disponible por ejemplo es súper importante hoy día mi experiencia es que en el tiempo online virtual es más acortado entonces lo que yo podría hacer no sé si ustedes tienen la misma experiencia lo que yo puedo decir en tres horas face to face en tres horas online no entra más entonces también cómo reducir cómo ver lo que es importante qué es prioritario del conocimiento qué traer cómo traer y para no extenderme más porque quería tener más discusión eran las limitaciones yo creo que hablamos bastante de algunas limitaciones asociadas a la implementación ¿no? y eso es súper importante también pensar las limitaciones que podrían estar asociadas a la implementación de la cultura a la implementación por ejemplo de un andamiaje efectivo en el contexto online claro estamos hablando del contexto online cuáles limitaciones tendríamos porque una vez tengamos en mente las limitaciones que tenemos por ejemplo si tenemos bien claro cada parte de las prácticas cómo las queremos fomentar pensar también cuáles serían las limitaciones para implementarlas ¿no? prejuicios asumir que el online resuelve igual que lo presencial bueno hemos visto que no que hay muchas cosas que pueden ser mejores virtualmente y otras que no y cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos hay muchas dinámicas que virtualmente son diferentes o tienen efectos diferentes eso es súper importante la conexión de los estudiantes acceso en internet y eso también el contexto donde estamos porque acá todos tienen acá los profesores asumen que todos los alumnos tienen ya la universidad el acceso en el teléfono o en su casa pero en cada contexto ahora vamos a tener también eso con Perú cada contexto es diferente ¿no? en Chile en Perú en Austria una universidad antigua perfecto gracias ¿alguien quiere comentar algo? en eso respecto mi últimas palabras sino que la verdad espero que se hayan que les hayan sido entretenida no solo entretenida pero también ha resultado algo valioso para ustedes para que puedan ya disculpa ¿alguien quiere hablar? sí me llamó mucho la atención la parte que dice prejuicios asumir que lo online no se resuelve igual que lo presencial en esa parte yo puedo argumentar algo de que en este semestre con mis alumnos a pesar de que yo doy laboratorio de suelos ahorita entonces a pesar de que mis alumnos están de manera online yo los o sea les hice que hicieron un ejercicio y se sienten completamente o sea están felices porque están aprendiendo y ellos son los que están llevando su aprendizaje solamente yo soy su tutora entonces yo pienso desde mi experiencia que si se pueden lograr ciertas cosas de una manera satisfactoria y gratificante eso de acuerdo completamente de acuerdo gracias ¿alguien más Edimundo levantado la mano o no? sí sí levanté la mano yo creo que una de las principales barreras para poder implementar esta cosa del mundo virtual de nuestra enseñanza es el profesor yo creo que nosotros mismos tenemos que ver si estamos pensando en nosotros en facilitarnos nuestro trabajo o queremos facilitar el trabajo de los estudiantes para que ellos descubran su conocimiento eso es una barrera grandísima no sabes yo creo que los estudiantes sufren sufren mucho por nosotros mismos eso nada más sí entiendo completamente tu punto de vista del mundo es es como centrar por eso es centrar el aprendizaje a los estudiantes ¿no? y eso es un desafío para para muchos de nosotros ¿no? y es lo que fomenta el aprendizaje basado en el proyecto queridos y queridas una sola cosa una de las cosas más importantes que yo creo es la empatía que tenga el profesor con el estudiante y que eso es vital estoy completamente de acuerdo y la empatía porque a veces queremos que tenga empatía con nosotros con las dificultades que nos pasamos yo creo que esa empatía es súper importante porque estamos todos teniendo tantos desafíos y ellos muchísimos también y esa empatía en el ser humano ¿no? así decir en las relaciones humanas es muy importante principalmente entre profesor y alumno para fomentar ese aprendizaje como colaborativo integral sin tener esa distancia tan grande entre nosotros somos dioses y ustedes tienen que aprender algo ¿no? y yo a menos yo pienso también un poco en ese mira las perspectivas futuras siempre es lo que se viene ¿no? no sé acá ya estamos otra vez online y empecé a dar clases face to face solo para que pensemos también y se imagine el escenario futuro y seguramente hay muchas cosas que podemos integrar de los elementos exitosos online en el aula y tomar ese aprendizaje para hacer unos enfoques híbridos muy interesantes eso yo he visto que podría ser una posibilidad bastante interesante en el futuro pero no vamos a tener mucho tiempo de discutir las perspectivas futuras espero que les haya resultado interesante y que puedan extender eso los trabajos que hicieron también y los que ya conocen el método extenderlo y hacerlo aún más exitoso online y los que no que puedan probar el método sigo acá online digo en las plataformas de mi correo si es que necesitan contactar es un gusto y les agradezco mucho la participación el rico intercambio de ideas y les felicito de verdad por el lindo labor que hacen y por estar buscando siempre mejorar sus prácticas y el labor que tenemos de formar ciudadanos profesionales personas en ese contexto y estamos ahí buscando reinventarnos y eso también tenemos que estar les quiero también felicitar por estar buscando eso también bastante en sus prácticas muchas gracias gracias